Música ¿Ahora sí puedo cantar? ¿Ya te luciste con la guitarra? Déjame lucirme a mí Ya ya canto, porque luego no es que me quiero agarrar el escenario Gracias, ahora sí ¡Ay! Hay una mujer Que no miran y sentirlos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre solo puede suceder Y como a mí también